La primera referencia que tenemos aquí de la comedia del arte data de 1538 en Sevilla, a donde llegó una compañía italiana de comedia del arte. Sí, sí, es cierto, la comedia del arte no recibe este nombre hasta mediados del siglo XVIII. Hay dos personajes universalmente conocidos en la historia del teatro, Hamlet y Arlequín. Pero de la misma manera que Hamlet solo sale en una obra, Arlequín sale en muchas obras. Hoy hemos invitado a Antonio Simón, un especialista en la comedia del arte. La comedia del arte es una forma de teatro que se desarrolló fundamentalmente en los siglos XVI y XVII en Italia y que luego tuvo una gran influencia en toda Europa y en concreto en España en el teatro de Lope de Vega. Es un teatro de máscaras, es decir, los actores manejaban máscaras, interpretaban con máscaras, un teatro de gran complejidad técnica y es un teatro cómico, es decir, un teatro que pretendía hacer reír al público presentando a una serie de personajes desde un punto de vista satírico y paródico. En la comedia del arte hay dos tipos de personajes, los amos y los criados. Dentro de los criados tenemos, por ejemplo, a Colombina, también llamada Esmeraldina o Mirandolina, que representa la mujer del pueblo, la mujer vulgar, sensual y al mismo tiempo una mujer con un gran poder erótico y que genera siempre un juego amoroso alrededor de ella. Es uno de los grandes personajes de la comedia del arte. Después tenemos a Arlequino, seguramente el más conocido. El Arlequino es un criado que viene de Bérgamo, una zona rural de Italia, y que va a la ciudad en busca de trabajo. Suele ser analfabeto, pero es muy astuto, siempre tiene problemas con la comida y le gustan mucho las mujeres, en especial la Colombina. Es el personaje que crea siempre todos los enredos en los canovachos de comedia del arte. Dentro de los amos, el personaje más importante es Pantalone, personaje central alrededor del cual siempre giraba la trama de cualquier espectáculo de comedia del arte. Es un viejo un poco decrépito, avaro, que pierde absolutamente la cabeza por las mujeres, fundamentalmente también por la Colombina, y que ha pasado de ser un personaje de poder político a un personaje de poder económico, un poco, digamos, decrépito en una vejez que a veces resulta muy cómica. Otro personaje importante es El Capitano. El Capitano representa al poder militar y es una caricatura, una parodia del militar español, puesto que en la época todo el sur de Italia era una colonia, una dominación española, pertenencia a la corona española. El Capitano es un personaje fanfarrón, bravucón, valentón, adulador de las mujeres, una especie de Don Juan venido a menos, pero que en el fondo es un gran cobarde. Es un personaje que soportaba también una gran carga cómica dentro de los espectáculos. Y por último, El Dottore. El Dottore es una parodia del sabio, del universitario, de la Universidad de Bolonia, es originario de Bolonia y es un personaje que habla muchísimo para no decir nada, absolutamente. Habla en una especie de jerga latín, un pseudo latín, y hay que decir además que todos los personajes se expresaban en su dialecto, es decir, Arlequino en el Bergamasco, Pantalone en el Veneciano, Capitano en un italiano macarrónico español, es decir, diferentes dialectos italianos, porque cada personaje es originario de una ciudad, de una ciudad-estado determinada. Así ha sido y así es la comedia del arte. Disfrutadla. Os espero en la próxima lección. Arlequino